Aleluya, 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 Aleluya Ya, no puedo hacerlo más largo porque me gusta mucho la canción en inglés Y la verdad es que no me lo sé Hoy la batalla entre Pablo Rojas y Clara, no sé si lo voy a decir bien, pero Clara Müller o Müller Perdonadme la pronunciación porque el apellido no es muy conocido para mí Aunque creo que hubo una artista en la voz argentina que también tenía Müller Así, el apellido, bueno, que vuelvo a divagar mi cabeza, ya sabéis cómo está Ras, que te vas Pablo Rojas, vamos a disfrutarlo y pronto, Ignacio Araneda, creo que me habéis dicho Y también vamos a hacer una pequeña incursión en la voz México con los coaches que han hecho algo Bueno, vamos a empezar ¡Por fin! Grabando ¡Grabando! ¡Amparo! Tú y yo somos caóticos Ah, ah, en un mundo tan desordenado Nuestra causa es una luz brillante Y aunque todo sea tan complicado Seguiremos juntos hacia adelante Bienvenidos un día más a Caóticos Hola, mi alma Hola, alma huérfana ¡Hola, Toni! ¡Almaí! ¡Oh, yeah! Siempre lo está diciendo ¿Qué vamos a hacer hoy, amigos? Os lo he dicho, pues Pablo Rojas Este chico que ya ha visto su audición a ciegas Me encantó Estos ojitos Bruce Lee, Chinito Tan maravilloso que me transmitía tanto con la fuerza de la expresión Con la mirada, con la boca Ese rebelde que canta música también cristiana Me encantó cuando cantó la canción religiosa también A capela Fue precioso Me encantó la canción que cantó también en la audición a ciegas Y hoy me habéis pedido muchísimo que haga la reacción a esta batalla Además, he visto que estáis apoyando la reacción Así que muchas gracias Vamos a ver qué es lo que me aportan los dos Se quedó con gente de zona, si no recuerdo mal Y yo no he visto nada más de La Voz Chile Solamente he visto lo que he publicado aquí con vosotros Así que mi Cami, que está por aquí también ¿Sabéis qué os digo? Que como el vídeo es muy largo Vamos directamente a la reacción, a la actuación Estoy cansado, es que esto es por la mañana Y estoy grabando justo antes de irme a trabajar Puede haber cortes por el tema del copyright Porque si queréis ver el vídeo tal cual, completo, sin ningún corte Tenéis que ir a la página de La Voz Chile Voy a dejar el enlace abajo de la descripción de este vídeo ¡Te quieres callar! Play Qué bonita es esta canción Es que ya es escucharla, ya es preciosa Quiero que me digáis si es en vivo la música que hacen también, ¿eh? Sonido directo, sí, es en vivo Es en vivo Es que es una Hace mucho así, ¿eh? Desamparado se salvó Por causa de una buena acción Hoy nadie lo repudia ¡Aleluya! ¡Wow! Muy bonito Tiene algo ¡Aleluya! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Un ateo que consiguió creer Y un ambiente hoy viene de comer Y un rico de años pobres Su fortuna Y la guerra pronto se acabará Y en el mundo al fin reinará la paz Que no habrá miseria alguna Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya 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 Joder, quedas Joder, tío Perdón ¡Oh! ¡Oh! ¡Na, na, na! ¡Ahleluya! ¡Alleluya! ¡Alleluya! Voy a dejar que hablen y yo luego diré lo que pienso porque muchas cosas seguramente las van a decir ellos exactamente igual de lo que yo pienso. ¡Guau! Yo creo que la emoción lo dice todo. Ay, Cami, qué guapa es. Me encanta. Los dos han estado estupendos. Ella al principio tenía el tono en su contra también, pero al final también la ha tirado y... ¡Uff! Y él me encanta. Totalmente. Creo que va a seguir él porque se ve que es uno de los favoritos ya y es brutal lo que hace. Maravilloso cuando tira. Creo que los dos son distintos en su acercamiento hacia la canción, pero lo hicieron maravillosamente bien. Me encanta la coletilla. Y lo que hicieron acá también pasará la historia. Así que felicidades de verdad y muchas gracias. ¡Precioso! Como media, como no sé, tocada. Sin duda una de las batallas más especiales del programa. Tenemos que abrirle el paso a los cantantes y a los intérpretes de calidad en esta industria musical para que gente como ustedes pueda brillar en los escenarios más grandes del mundo y de este país. Gracias, Cami, es verdad. Gracias, Cami, por eso están acá. ¿No salió bonito? Increíble. Me encanta, me encanta. Es que ya lo conozco, ya tengo ya cariño. Estamos muy orgullosos de ti. Eres un excelente cantante. Tienes un timbre súper lindo. Canta súper bien. Pablo, decíste, eres un excelente cantante. Tienes unas condiciones para lograr en esta industria lo que quieras. Lograron conectar como una persona. Así que felicidad a los dos. Estábamos muy orgullosos de ustedes. Y bueno... Pablo, se quedan con Pablo. Pero realmente lo ha hecho muy bien ella también, eh. Clara lo ha hecho muy bien. Pero evidentemente Pablo tiene algo especial. Y ella lo sabe. Yo apuesto que se quedan con Pablo, vamos, estoy seguro. Es... Pablo. Pero viva a Clara también. Me encanta este chaval. Pablo. Pablo avanza. No sabía. Es que es maravilloso. Es que dan ganas de dar un abrazo. Ya está. Vale, lo quito aquí. No lo sabía a ciencia cierta, lo intuía que era Pablo quien se iba a quedar. Y no quiero desmerecer a Clara porque al principio lo tenía un poco en contra porque el tono es un tono en el que Pablo tiene esa voz que no cualquier chico se puede lucir, eh. Tampoco porque le pongan ese tono. Me refiero, eh, las condiciones vocales de Pablo hacen que se luzca y que su voz brille más. Pero Clara lo ha hecho muy bonito, muy bien. Y al final cuando ha decidido, o ya tenían ensayado, tirar hacia arriba, ha cantado como eso, como subiendo ya el tono bastante y adaptándolo a su tesitura vocal. Ahí he visto el brillo de esta chica. Yo creo que al principio también estaba como nerviosa. Los graves son muy complicados de hacer y a ella le quedaban los tonos muy graves. Pero me ha gustado muchísimo. Clara, ojalá sigas luchando y no lo dejes. Te ha tocado con uno de los rivales favoritos ya y yo creo que quien se enfrenta a Pablo lo tiene complicado porque Pablo tiene todo para llegar al corazón. Tiene los gestos, tiene la cara, tiene la humildad que se le nota también y tiene una mezcla entre el tímido y el rebelde que yo dije al principio que lo vi. Y ha sido precioso lo que ha hecho. Me ha enamorado. Yo creo que esta canción a mí en castellano me gustaba menos que en inglés y creo que es la primera vez que oigo la canción cantada en castellano y se me olvida el idioma. De repente he entrado en la música, he entrado en la canción, he sentido lo que estaban cantando, he sentido el mensaje y ha sido precioso. Así que lo voy a dejar aquí. Ha sido fantástico. Gracias por el apoyo que le habéis dado a la reacción de Pablo Rojas en La Voz Chile y nos vemos en próximos vídeos. Ya me iréis contando qué tal, si va saliendo algo nuevo, una nueva batalla interesante o cualquier otra cosa. Un beso y nos vemos pronto. Chao.